El día de hoy venimos a comer pupusas, así que quédate viendo el video completo y recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Como pueden ver estamos a borde de lo que es la carretera, una de las santas carreteras. De hecho, la carretera que te lleva a Guatemala. Esta carretera pasan trailers de carga que se dirigen hacia Guatemala, del Salvador a Guatemala. Por esta misma pues pasan todos los medios de transporte, empresas gigantes, en pocas palabras. Pero venimos el día de hoy no a eso, sino que el día de hoy venimos a comer pupusas aquí a un restaurante. No sé cómo se puede decir aquí, pero miren aquí hacen las famosas pupusas. Después de tanto vamos a volver a probar las pupusas. Después de como 7 meses por fin estamos aquí a ver qué tal esas pupusas. Sé que van a estar buenas, aquí las están haciendo muy rico y vean qué ricas se ven las pupusillas. Les quiero preguntar, no sé si hay chance de preguntarles cómo nació este restaurante o cómo se llama aquí, pues también. Para que sepan los suscriptores que vayan a ver este video. Pues miren, la idea es que le queden las 5 estrellas porque somos lo mejor aquí en Guayapa. Guayapa se llama aquí, ah, órale. Entonces ahí está el dato y ahorita vamos a probar las pupusas a ver qué tal saben. Que yo sé que van a saber deliciosas, todas las pupusas son deliciosas, son riquísimas. Y más aquí, ¿verdad? Y más, riquísimas. Así que vamos adelante, que allá está mi familia y también mis amigos de aquí de El Salvador. ¿Qué, ya pidiendo? Ya estamos pidiendo, riquísimo. Se disculpen, ¿cuáles son las que más se venden? Las de pollo, frijolito y queso, revuelta, ayote, mora, papelillo y camarón. Ah, guau, aquí tienen de camarón. Normalmente dicen que las de camarón son diferentes, ¿no? O sea, no es tan común verlas. Ajá, es por lo caro que es el camarón, ¿verdad? Por eso esa tiende a ser un poquito más cara. Por eso no las hacen en cualquier lugar, pero aquí las hacemos. Guau. Y antes también informarles, ¿qué precio tienen cada pupusa? Las de sabores cuestan un dólar. Esa de camarón que cuesta dos, la frioli, queso y revuelta cuesta cincuenta. ¿Y qué es papelillo? Papelillo es una plantita igual a la mora, solo que esa no es, no sale amarga como a veces la sale la mora, sino que esa es algo talludita, pero bien buena. Guau. ¿Es originario de aquí? Es originario de lo helado, el helado se da más de papelillo. ¿Yo voy a encargar de camarón? Las de camarón las hacen así, o sea, es verdad que es un poquito más grande. Más grandecita. Ah, guau. Está la loca también, que incluye todos los ingredientes, son como 12 ingredientes que lleva. Entonces, denme dos de camarón y una loca, para probar la loca, la pupusa loca, que suena rica, la neta. No sé, es que el día pedí uno como siempre, pero riquísima. Tenemos que probar esas aquí. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo dimos a este lugar? Pues la noticia es que Melisa nos lo recomendó. ¿Cómo lo conociste tú? Yo lo conocí por Rocío también, porque Rocío me trajo una vez acá a comer pupusa, y también le dijo a Nano, que estaban muy buenas aquí. Con razón conocen este lugar, porque si no, lo recomendaron la neta muchísimo. Rocío, comentarles que es una amiga de Melisa, también que es conocida de nosotros. Y ahorita vamos a disfrutar, vamos a gustar, a ver si es cierto lo que dicen. Si no, ¡pamba! Ustedes ahí ven, ahí pruebenlas, a ver si les gusta. No, yo siento que sí, es lo que decía, que la neta las pupusas son ricas donde sea. Lo que les comentaba, que también está yendo a Carasucia, ¿verdad? Sí. Ese lugar. Sí. ¿Cómo se llama esta carretera, Nano? Ah, la carretera que va hacia la echadura. Ah, ok. La frontera, la echadura. Antes de llegar a Carasucia, mucho antes diría yo. Antes, está casi llegando a la gasolinera 1 del Mango. Ah, ok. Para que los que conozcan aquí a El Salvador, ubiquen rápidamente. Y los que no, pues ya que se echen una vuelta por acá por El Salvador, vengan. Hay que darle que ya hace hambre, no hemos comido desde la mañana, desde ayer, neta. Desde Antier. Sí, no, neta. Lo hemos comido desde Antier. Ni moda. Ay, gana. Ahora sí, ya llegaron las pupusas. ¿De qué son estas? De camarón, ¿verdad? De camarón. Oye, Nano, tengo una pregunta. Dígame. ¿Se pueden comer las pupusas sin nada? Las pupusas las puede comer como vos, ¿verdad? ¿De verdad? Sí. ¿Y nadie de los salvadoreños se enoja por eso? No, yo aquí no. A ver, la voy a probar sin nada. Es el camarón. Déjame de recomendarle el chile sarapeño, está muy bueno. Uy, ese sí está bien rico. Está bien rico. Desde aquí, háganme cuenta que las pupusas le ponen curtido y es salsa roja. La salsa roja es de jitomate, pero a mí me han gustado las pupusas así solas y la de camarones. Sabe bien rica. Pero estos son jalapeños, te recomiendo. Ah, ves que son jalapeños. Bueno, son bien buenos. Son como en México. No, más que huele a vinagre. Bien fuerte, ¿eh, huele? Ah, huele bien fuerte. Ay, sí. Ay, 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 ay. Chulada. Tan rica. Es de este tamaño de la pupusa, miren. Están grandes. Están grandes. Casi del tamaño de mi cara. Bueno, un poquito más chiquita. Salieron como dos dólares cada pupusa de camarón, ¿no? Salen dos. ¿Un dólar? Un dólar. Oh, una pupusa loca. Creo que... ¿Qué decían? ¿Qué le dije a Maitor? Yo hablo como una loca, me quedaba loca. Vean el tamaño de la pupusa normal, de la loca. ¿Cómo así? Es una pupusa normal, es una chiquita. Por favor. ¿Me escuchaste lo que dije? Sí. Si no, ¿vuelta a comértela? Yo te la juro. Ah, claro. Es que esta es para compartir. Claro, claro. Es para compartir. ¿Y esta cuánto sale? No sabemos. Tres, cuatro dólares. No, pero pues es para compartir. Son como cuatro pupusas, casi, casi. Pero vienen 12 elementos. 12 elementos, o sea, de todos los sabores. ¿Es revuelta? No. Revuelta es otra, ¿verdad? Entonces, mira. Revuelta es con chicharrón, queso y frijoles. Ajá, exacto. ¿Camarón? Ah, el camarón está riquísimo. Falta esta, después de las dos de camarón. Esto es como se comen. Es como una pizza, literal. Es una pizza chica, una pizza individual. Casi, casi. Y luego trae queso, también. Ya, ya están llenos. Yo aún no me lleno. Así, mira. Obvio. Obvio. Ya no quiere nadie. Está buena. Tiene un saborcito sola. ¿Te puedo decir algo? Arre, amigo. Ajá. Soy salvadoreña, pero jamás había probado una pupusa así. Para eso es una pupusa muy rita. Está rica. A mí me gustó. Fue la primera vez que he probado una pupusa así, loca. Está buena. No había probado lo en medio. Ya cambió de parecer. A ver, pa. Pruébala. Pruébala. Tienes que probarla. Tienes que probarla. Está muy deliciosa. Está rico. Es que tiene su propio saborcito. Ah, me gustó lo roco. Lo roco, mira lo roco. Ajá. A ver. A mí me gustó. Está muy rica. Está rica. Está rica. Miren. De verdad. Y luego tiene ese chile morrón. Nomás que el chile morrón de aquí sí pica poquito. Y el de México no pica tanto. Es raro. El chile morrón de México. ¿Qué es el chile morrón? Es el chile dulce. Ajá, el chile dulce. Sí, el dulce. Exacto. Allá no pica para nada. Te comes un chile y no sale nada. ¿Y el resto? Bueno, tiene un ligero picocito. Allá nada, absolutamente nada. Delicioso. Ya no puedo más. Este paulio no sé cómo es que le cabe. A mí me cabe muchísima comida. Yo si no lo quieren ellos, yo me lo como. Algo que sí les puedo decir, que el chile está súper rico. Yo cuando vengo a comprar pupusa, hasta me llevo un poquito para comer allá. ¿Qué? Hay que llevárnoslo, pues. Yo la verdad, yo me siento feliz porque les ha gustado la pupusa. No, así nos gustó. De verdad, muchas gracias Melissa y Nano que nos trajeron aquí. Por suerte tenemos amigos callejeros que andan en la calle para todos lados. Y nos recomendaron eso. Yo no, tampoco. A mí no me dijo, me recomendaron. Tira, a mí Nano me trajo porque yo les lo recomendé. Están deliciosas. Y hay que darle. Esta fácil la podrías venir a comprar. Y fácil es para dos. Yo pienso. Si les gusta este sabor, es para dos. Quedé súper lleno, vean lo que me quedó. ¿Qué pasó? Nadie me apoyó, nadie me apoyó. No, pero espero que si hayan gustado el video, dejen su like, se suscriban aquí, va a la campanita. Y también recuerden seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube y en TikTok, que ahí estaremos activos. Y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta la próxima.